Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Carga la caza, muéstrame tu fe, demuéstrame tu casta Porque nunca en la paz se demostró tu causa Porque ya nada basta, porque eres quien en la vida nunca tuvo pausa Mide los pasos de ángeles sin plumas, las luces son los rayos y los besos de Judas Luchas por tu todo, luchas por tu nada, continuarás la saga muriendo por tu camada Ya nada cambia, si tu padre es el sol, por la luz y la rabia No moriré por tu dolor, no moriré por tu patria Es museo del juicio, lo dices por el brillo en este tiro de gracia Amantes en tu soledad, amantes por el frío No moriré por ti, pero morirás conmigo Morir por nada, morir por tu patria amada Morir por nada, morir por tu tierra adorada Es hora norte, a unas cortes sin rumbo Mudo es quien ataca, unos mapas inmundo ¿Cuál es tu rostro sin el reflejo de tu ruto? ¿Cuál es el apóstol que te conduce a lo seguro? Muere por el santo, muere por el canto Y a qué hora ando en alto, no cambiarás tus rasgos Lucharás por todo, morirás por nada Pero guardarás tu mirada, siempre cerca de tu amada Morir por nada, el recuerdo y la ceniza Atada tu mirada, la muerte que calibra Morir por nada, la bandera es tu brisa Quédase a la entrada, de Dios que te lastima Morir por nada, el recuerdo y la ceniza Atada tu mirada, la muerte que calibra Morir por nada, la bandera es tu brisa Quédase a la entrada, de Dios que te lastima Crema y nata, solo aspiro yo al zafiro Zarina, odiarás a la vida que no es grata Resopla por el país de la copla Afrontarás tu miedo cuando tu vida se rompa Corta un sorbo de pecado si es bueno El dogo por el lobo, ¿quién llegará primero? Templo por el pulso, abuso por el juego Entrego lo que uso, siempre a mi alter ego Espalda marcada, por la cruz de un cruce Si la rabia queda atada, por un león que ruge ¿Quién te seduce? Si reduce su esperanza Y la luz te conduce, en esta calle esmeralda Dime a quién amarás, te sobran las palabras Con garras tratarás y por dinero cambiarás Tu calma por fama, tu tierra por balas No existirá el calma para personas con dos caras Eres el celoso que triccionará al crán Mientras nuestro guardián guardará reposo Risa Llerona, esclavo por coronas Pinto entre violas al corazón que triccionas Menciona el placer, amanecer que ilusiona Es fácil ver el mundo mientras te selecciona Muere en el lamento, guarda solo este amuleto Como Romeo, el amor de Julieta Capuleto Morir por nada, recuerdo y la ceniza Atada tu mirada, la muerte que calibra Morir por nada, la bandera es tu brisa Quedas a la entrada, del Dios que te lastima Morir por nada, recuerdo y la ceniza Atada tu mirada, la muerte que calibra Morir por nada, la bandera es tu brisa Quedas a la entrada, del Dios que te lastima Atada tu mirada, la bandera esτεcable